Unas heladas con mi compa Chorecuadras Vengo llegando de allá de con la tia Juana Vaya anhelando las latas y las bujanas Y pa'l relajo nunca me faltan las ganas Que cante Máximo Grado y también una buena banda Yo soy amigo y no me gusta la violencia Erocia y bronca tomo medidas extremas Me la navego siempre con ese sistema Y también ando en un pistón y el Chore me apodo yo Y aquí venimos bien jalados Puro Máximo Grado viejo Al millón